Ya empezó la corrida de camarones, a divertirse los pescadores. Ya empezó la corrida de camarones, a divertirse los pescadores. Un pescador de langosta, le dijo a un camaronero, vamos a tirar la atarraya, a ver quién pesca primero. Ya empezó la corrida de camarones, a divertirse los pescadores. Ya empezó la corrida de camarones, a divertirse los pescadores. Si pescas una langosta, o si pesca un camarón, no te olvides de enchilarlo. Y así se come mejor. Ya empezó la corrida de camarones, a divertirse los pescadores. Ya empezó la corrida de camarones, a divertirse los pescadores. ¡Juégalo! 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 ¡Juégalo!